Hoy es el día grande de la patrona de Chipiona. Los chipioneros comienzan la jornada con la banda municipal por las calles del pueblo anunciando la fiesta. Nosotros lo vamos a vivir con ellos muy de cerquita y también, como no, vamos a ver cómo siguen los preparativos de la alfombra de sal. Así que venga, vámonos, que esto arranca ya. ¡Buenos días, Mercedes! ¡Buenos días, ¿qué tal? ¡Qué ambientazo! Tenemos una milla de ríos. Ya estoy preparado para empezar a que suene Chipiona. Esto es una viana, pero ya hay mucha gente despierta, como dicen. Sí, sí, la verdad que sí. Es el día grande de Chipiona. Yo creo que el día más bonito no lo hay. Y por eso hacemos la viana, para... Para animar, para achar, para animar. Para que todo el mundo se despierta diciendo, hoy es el día grande de Chipiona. Llevamos tres años haciendo la viana, este es el tercero, porque la banda lleva un poquito de tiempo. ¿Quién fundó la banda? Pues mira, la fundamos los dos. Yo soy músico de toda la vida. De conservatorio. De conservatorio y decidí que ya iba haciendo hora que Chipiona tuviera su banda. ¿Cómo se llama esta banda? Esta banda o asociación se llama Maestra Doña Lola. La Maestra Doña Lola, además de ser mi abuela, es un referente histórico y cultural en mi pueblo, por su actividad día a día a día, sobre todo en la educación y formación de niñas. Ella tuvo en su escuela hasta 70 niñas. Y luego la influencia en Rocío Jurado, porque es que Rocío Jurado hoy día vivía justamente enfrente de donde tenía mi abuela en la escuela. El otro día, hablando con mi madre, que me dijo, tu abuela enseñó a Rocío Jurado a cantar esta... Oye, chicos, pues yo creo que vamos a ir ya preparándonos y le dedicamos esta diana, cómo no, a Chipiona y a Doña Lola. A Doña Lola, ahí está. Eso es. Bueno, familia, pues venga, vamos a prepararnos. Vámonos. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, chicos. Venga, vamos a ir Es la segunda vez en la historia de esta fiesta que se hace esta alfombra de sal para el Día de la Virgen de Regla. Aunque da un poquito de trabajo, pero no se preocupen que vamos a echar una manita. Vamos a ver cómo van. Muy buenas, señores. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cuánto trabajo hoy aquí? Ya, ya, ya va quedando menos. Ya quedó menos. ¿Qué tal la parte principal? Y tú eres Antonio, ¿no? Yo soy Antonio, el famoso Antonio. ¿Cuál es tu papel en la fiesta? En la fiesta yo diría que estoy implicado en todo. O en casi todo. ¿Y qué cargo tienes? El fiscal de paso de la Virgen. ¿Y en qué consiste esta tarea? Eso que todo que venga todo el cortejo que vaya en orden y que no falle nada. Sema, ¿todavía queda trabajo aquí? Bueno, porque queda la parte más difícil, que es la parte creativa. Aquí se hace la presentación de la vidrera más antigua que tiene el santuario. ¿Cuánta gente hay aquí ahora mismo colaborando con la alfombra? Pues mira, desde esta mañana, sí, más de 30 personas. ¡Madre mía! Porque se nos ha unido muchísima gente que pasaba de paseo y ha dicho, oye, podemos colaborar, por supuesto. ¿Y todas las manos son buenas? Todas las manos son estupendas. ¿Y Sema, Antonio, has hecho una manita? Sí, sí, me has hecho una manita. Coge de negro, vas haciendo un poquito. Bueno, Chuta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde venís? De Sevilla. Venimos con un grupo de excursión de bormujo, ¿no? Un grupo de bormujo que ha salido. Y la verdad es que hemos venido a ocupar a ver la Virgen, hecha el día. Y está estupendo, me encanta. Yo he estado toda mi vida aquí siempre, pero hacía muchísimo tiempo que no venía expresamente a la Virgen. Y la verdad es que me parece espectacular. Yo es la primera vez que vengo a verla. ¿A Chipiona también? A Chipiona he venido de jovencita hace muchos años, pero ya no lo recordaba como ahora. De familia, que sea un día inolvidable y que vengáis muchos años más. Ojalá. De la salud que tú te lo veas también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿De dónde vienen ustedes? Pues de Sevilla. ¿A esta fiesta venís todos los años? Todos los años. Aquí venimos todos los años, todas. ¿En qué caso hoy? Once. Once amigas. Amigas y primas y venimos aquí a veranear. ¿Y el día de hoy cómo se vive? ¿Vienen de la playa y ahora luego van a ver la Virgen? Sí, sí, sí. Nos vestimos, preparamos y después volvemos. ¿Y que ahí vayáis a comer hoy? Un poco. No, 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 no hay calabaza y brindad. Anda que no, para coger fuerza para la Virgen después, ¿no? Pues os dejo que os vayáis luego a la procesión. Vamos a cantar. Dentro de muy poquito comenzará la procesión de la Virgen de Regla por las calles de Chipiona y si hay una imagen conocida de esta fiesta es la de Rocío Jurado paseando por la procesión junto a la imagen de la Virgen. Dentro de unos momentos nos vamos a acercar hasta la casa de la cantante para recordar este y otros momentos. Vamos a morir. 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 Gracias.